pero pensar cositas que hay que chupar que están llenos de proteínas cositas hay que chupar que están llenos de proteínas no me... no sé me mueve una barrita pero con lo de chupar me ha dejado no tiene sabor de... de fresa o lo que sea, está en un bote mira fotos después y ya está si me quiero pegar con este tío enemigos en la lana medio uy oh fuck próximo un calipo o sea un calipo ¿no? si si un calipo no que no es un calipo es un calipo es un calipo es un calipo que tiene mucha proteína ¿eh? mi jungla porque nunca me campea tío mi jungla está jugando con un dianus que no quiere pushar no quiere pokear no quiere pokear mianus es como los odios tío es un calipo que sea y usted no quiere si lo matamos si es saltado va a transformar chuba el 5 con la huevte Está viendo para ti Me ilusionas para nada ¿Nos vas a invadir o qué? No Si voy a subir un antracuchillo bien de alfa Creo que es imbécil A ver Te tomo la palabra 1700 Sí, tío, me saco un puto level, tío ¡Cómo los odio! Julio los putos supports Me viene el speed, tío Me viene el puto speed, tío Dios, ¿qué soy? ¡Me dice, thanks! Delay your welcome ¿De verdad cómo no te molestabas? Dios Todos los games, tío Todos Me cajo, no muertas Es susto, tío Me suelta un thanks Yo me he cagado, de verdad, eh Pensé que me ha venido algo maneable Joder, qué bueno Yo me gané el chinado Vale A ver cuánto le quito con el stone cutting Estoy bien Te le quito a menos de lo esperado, la verdad Nice folks, nice folks Lo del kucheline, tío Es de traca, eh Me puede venir la china también Tiene bling la china Me voy a tirar el ulti Joder, qué asco Me da el puto hernante Qué rico está el knock-up, bitch Sí, sí ¿Qué haces ahí, tío, en verde? Le quita pros al otro Y te da Pero Espérate, a ver Le quitas Le quitas power Y a ti te sube el approach Eso, bro Vale Multi A play, tío Que hace esta peña Es que te toquen de coña, tío Se viene la banda del patio Aquí, tío Sería muy bueno Yo ya no sé, nefasto Dios Ah, que me puse a la voy Míralo Y se lleva a todos los minions de atrás, tío Y hagan tu prima, tío Tu prima me cago, tío Venga, sí Porque me bajo el kuma Me va a poder ser un puto sentry Se muere todo en medio, bicho Porque me culo tanto De maná, tío Me huelen muy mal Muy mal, muy mal Como se rula el Icheval, tío Que no sé si guarda ahí Deberían dejar quitar el muro de Thor Oye, ¿tú qué? Me están grabando, tío Una vez me roba al otro Luego me roba al otro también Soy el puto ciudadano español promedio, tío Nada de locura Bueno, vámonos Que quiero mi capa Voy a hacerme capa Voy a hacerme capa Voy a hacerme capa Voy a hacer... Trichai, vale, supongo Creo que me estoy arrepentiendo No sé si me ha venido bien la verdad No sé si me ha venido bien la verdad No sé si me ha venido bien la verdad Oh, qué ¡Ostias! Tío, ¿por qué no se cancea de habilidad? Tío, llevan místicas ¿Por qué no me quieres pegar, tío? Yo entiendo que llevo un stone cutting y soy un eggplant, pero... No sé si hacerme el Ichaibal ahora o hacerme el Berserker, la verdad Creo que me hace el Ichaibal ¿Qué haces? ¡Suscríbete! 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 Ok, no ve qué le운! Es la batia con el T-REN Menos mal que no se ha querido meter vueltas de ello Que no iba a ir detrás de él Ah, bien el cheval ¿Lo matas o qué? Mmm... Ah... Hable ulti Hacerme a ver Shrker Onis O Shrker Pesti, maybe Tío, ¿qué cojones hace esa peña ahí, tío? Atac Un enemigo ha sido slain Your middle tower is under attack Your left tower is under attack Your left tower is under attack Ha 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 Vícero a China Ulti el gucchelán Genial, tío Estupendo, picha Todo el puto que iba aquí, tío ¿Curwick, Chincha, o Piplu? Chincha Mira, puto Me he tirado la ulti, picha No me he podido TPar, tío Sí, F6, tusti No me he tirado la pichit Se puede complicar el game Ese Se le creo que tiene que hacer lo de siempre Dotear a buenas Q Para meterse en las Q Estas de mierda Apoyarse al niño Al random que esté jugando contra él Dios Jodido la puta gorda esta, tío Asquerosa, tío Es como una especie de Morgana, tío Qué asco Tío ¿Qué odias? Sancetado ¿Claro, tío, tío? ¿Qué haría de Barca? ¿Qué haría de Barca y luego? voy a medio ahí veamos tp de guichu line se está luciendo este tío en vez de estar en la solo farm me va tan tranquilo está aquí viendo el canelo no es esto a que ultea el cabrón otra vez joder que asco al pumba me he cortado muy rápido me he metido el knockout voy a hacerme el peste primero no sé si voy a darme el death toll tío realmente me sale rentable si llevan divino o no ah bueno no llevan entonces supongo que sí no voy a jugar más el land esta mierda no me no me deja cortar el no me deja cortar el 3 tío que no le voy a dar el f6 porque te estén follando tío que tío más pesado tío hermano ha tirado bichu ahora sí joder como pierda un tachina esta bicha no tiene dash este a ver si ya hay un dado no nada tengo bomba esta es un piece esta tiene ulti joder me ha jodido la vida tío el knockout de la bomba tío a mi también tiene ulti tiene ulti tengo ejes no se puede nada tirar sigue aquí tengo un muro ahora está yendo para el red tío ulti o no tío vamos a hacer la gold oh está vivo el otro las heimdan no son donde están las quiero tío quiero mi te da una el cuchu lane cuidado ahí con el cuchu un muro me da una bola me da una de aquí el heim te salva a todo el mundo me voy este tío es subnormal perdido tío que dice apito el cron me está zumbando en línea me voy a la otra y troleo y aparte de darle F6 todo el game voy a intear también ¿sabes? porque ya me digas tú lo complicado que será congelar línea en el puto fénix tío ya que lo han tirado todo en el minuto 1 esas puto notas tío murieron estos players tío que no puedes tener ego tío siendo un lisiado es que me molesta tío que no puedes tío que no brother que no hay que pillarme ese para curarme y ya está que tal no está mal vamos a hacer el piro ahora me ha quedado el ulti a esta ulti a uno estaba aquí el Jaime me ha quedado el último starter ha tirado ulti a la china mi cumba creo que está muerto ulti ya no sé ya nos ha tirado la peor ulti de historia ¿te tiró ulti o no? a ver hay gente el general está a la izquierda si están llegando están llegando el Keanus ¿no? ¿un 2? ¿sano? ¿ya han tenido el diodo? está muerto ehm no no lo ha tenido también la puede tener en diodo si está al género allí tengo un muro ahora ten cuidado me voy a caquear voy a te pegar al medio para que no salga el piro y ya están ahí de otro leal va a hacer mi anti-healing creo bueno ha tirado beats ha tirado beats ha tirado beats ya es y ulti ulti a la china también miyanus por lo que sea no se compeneta bien con cumba tengo ulti yo lo hago tan ¿como fire o qué? joder digamos cumba está muy low tío agendal ulti da china o sea agorda o no ha muerto el puno esta muerto este no tiene nada eh estoy tirando ulti ahora ¿alda se ahoyno? ¿está pelado ahí? oja hay que tener alguien algo tío O sea, ¿cómo es posible que me damos una teamfight Dándole ulti a 3? En Bebetón Bebetón, como coño te llames, tío ¿Cómo es posible, brother? ¿Cómo, tío? ¿Cómo es posible? Es que no me entra en el coco, tío ¿Cómo tengo a un Thor tirándole a un Heindal encima? Y a dos más Un Heindal sin relics ¿Pero cómo, tío? ¡Un Bebetón! No No da ni la hora, tío Tengo TP ahora cuando salga, ¿eh? Muy bien, Dustin Ya sé por qué estoy perdiendo el game Joder, estoy perdiendo contra esa chica ¡Míralo, tío! ¡Míralo, míralos! ¡Inhuman reactions! ¡Dios! ¿Qué es lo que ha visto el game, bro? Es surrealista En fin A ver si me termine el berserker ¡Qué peste, Dios mío! Si es que el puto Kuchulain Tiene cero defensa mágica, brother ¿Para qué coño se me hace defensa mágica? Si el Janus es más malo, tío Que un Tumor Eso estará pensando Y de último lado un Prygwen Va a ir con 40 defensa mágica, el cabrón Es una locura eso En fin Y la I-Shield con Breastplate también, hombre ¿Cómo no? Si ahora lo voy a tocar a la angry hoy A ver, a la angry jugar a las 8 de la mañana Voy a su pesar Ya tenemos esto, está quedado ¿Puedo entrar aquí o no? No, no sé ya No sé dónde está el game Ya va quedado, ¿eh? Está en medio Tira ulti ¿Por qué? ¿Mete el portal, tío? Tira ulti, tira ulti ¿Al Atlas te matamos? No, no me gusta, no me gusta No me gusta A ver si puede forzar un Bits o algo Ha tirado Hain al ulti Si, yendo para ti, ¿eh? ¿La puede bailar un poquillo? Ha tirado ulti Aquí, bling Nice Un tiro medio van para izquierda, ¿eh? Yo creo que son free, ¿eh? Ulti en 10 Ah, pensaba que teníamos un mejor gankeo con el Anur, tío Tiene miedo, tío Tiene el Jaime Tiene detrás, ¿eh? Tiempo, haz tiempo Tira un 3 Al otro ahí, ¿eh? Lo matas Me mata de un combo Ya Oh, mío ¿Qué hice, Gorgio? No, 3, 4 básicos El general Anur Es que no sé por qué cojones A mí me quitan 1.000 por básicos, tío De 3 básicos Y este pago quita 200 de 3 básicos Es que no, tío Bueno, las auras a lo mejor Fíjate Fatalis La mierda Fatalis Si no estás por encima O sea, el Fire ahora Fire del 30 Algo han tirado medio Dirámosle Día En el Pir Vamos de Felix Como uno tiene todo Yo tengo Felix Tengo guardeado aquí Está gorda aquí, ¿eh? Y la china también Está atrás también ¿Qué hace el Janus? Me voy a morir el combo He intentado bailar lo máximo ¿Por qué? Te mueres Tío, de verdad Tío, por venderme el Destor y pillarme un Exe Voy a hacer eso ¿Mi Janus está trolleando, tío? ¿Qué cojones está haciendo? ¿Pero por qué no tira al 3 el Janus? En el Fire, supongo, ¿no? Creo que lo defiende ¿Tiene Blink? No tiene Sí, Janus ¿Buen daño? ¿Están en el portal? Sí, 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 creo que sí Sí El Darkseal que tiene el MW Nice Ahí está, está Bueno ¿Qué ha golpeado? Vamos a ver El Exe me sirve ¿Qué es Tete? ¿Vamos a ir o qué? No, ok, voy No es war ¿Es que no da tiempo? Igual habrá que pelear Pero creo que el Janus se... Alguien en Vax No hay nadie, no hay nadie ¿Lo matas? Bits y ulti Bueno, me va a defender Tampoco me va a dar otra cosa ¿Qué le cae de encima, tío? Si yo tengo mis bits, la mato, pero... No hay pat No hay ulti, ya no sé Ya le ha dado guardar ya No me sirve ¿Cuánto cooldown tiene? Que da, güey Suficiente No tiene bits, eh Ni ulti, ni ulti Que mira cómo juega, tío Es cromo No me voy a tirar, porque... Confío en esta gente Lo mismo que... En un pedófilo, tío ¿En verdad la gol nos va bien? A ver, sí, bueno Ha retrasado su push Esperamos Las posidades de que robé eso el pavo Sin visión Y... Y tirándola al Tuntún Pues bueno Tire todo al Jem, si puedes ¿Está trabajando ahora mismo? Las atlas también ¿Tiramos a Fenix, eh? Nos da tiempo, nos da tiempo Le he escuchado al Jem, dale Le he escuchado Está aquí, está aquí Gusto, por aquí Me lo he pelado el Jem, dale Me lo he pelado He muerto He muerto con una buena causa No No No, no, está moviendo Supongo que ganamos Joder, que he subido He inventado este fight Muy bien He muerto con una buena causa He muerto con una buena causa He muerto con una buena causa He muerto con una buena causa